Integrantes de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados Profesor Elpidio Domínguez Castro tomaron la delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para exigir el pago de los conceptos 02, bono de despensa y 03, prevención social que les deben desde el año 2008. En entrevista con el secretario de Actas y Acuerdos, Miguel Vargas Gumaro, señaló que 45 trabajadores realizarán un ayuno de seis horas para ejercer presión a nivel nacional y con ello beneficiar a los 895 mil jubilados en todo el país y los 18 mil en el Estado de Oaxaca. Destacó que el concepto 02 se le envían de 100 pesos y debe ser de 190 pesos mensuales, el bono 03 se envía de 120 cuando debería de ser de 265 pesos. Hay algún problema un poco más adelante y es lo que estamos presionando para que el próximo 17 de febrero estaremos en la Ciudad de México, los compañeros del Estado de Oaxaca presionando en la Secretaría de Gobernación con un ayuno que le corresponde al Estado de Oaxaca. A partir de hoy se instaló el ayuno en la Secretaría de Gobernación y a partir de mañana ya estarán otros Estados. Miguel Vargas añadió que desde el año 2008 a la fecha se deben 18 mil pesos por jubilado en la entidad. Aseguraron que con la toma de la delegación estatal inician un ayuno en la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México en donde todas las organizaciones de los Estados escalonadamente se unirán a esta acción. Nada más que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público accione para que se nos pague. El Issste dice que ya no tienen la capacidad económica para hacerlo, por eso es que estamos presionando ante el gobierno federal en este momento en la Secretaría de Gobernación para que se nos pague lo más pronto posible. De pago ya no nos los envían. Anteriormente hace dos, tres años desapareció un código donde venían las percepciones y los descuentos y también desaparecieron porque pues dicen no, pues ni cuenta se dan. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.